El que hay de malo El querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Aprender mis ojos y contigo deportarme Corazón de seda Suavecito pongo su besito Con el santo de eso que se queda Companita ella es mi consorte Te patea como un aeropuerto Amapita tiene tolte Una buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedra le mete, solo tiene 17 Vive su vida de soltera, no se compromete No tiene hora de llegada Que su padre se le hace buena conmigo Buena y la mala Que hay de malo el querer besarte Que la mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No esperas me desespera Corazón de seda Shorty Recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción De lo que te dice el corazón Nosotros somos superiority Ozuna Super J Clásico Los bebecitos DJ Cabeza 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 DJ Cabeza